A principios de agosto, sesión extra del Congreso, Marcela González. Será en los primeros días de agosto, cuando la Cámara de Diputados celebre una sesión extraordinaria para someter a decisión del Pleno los dictámenes sobre el nuevo sistema de justicia penal en Tabasco, anunció la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcela de Jesús González García. Explicó que en dicha sesión extraordinaria serán dictaminados los proyectos del Código Procesal Penal Acusatorio y de las leyes de ejecución de sanciones penales, de acceso a la justicia alternativa y de justicia para adolescentes del Estado de Tabasco. La también presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local hizo notar que el acuerdo fue tomado por los coordinadores de las seis bancadas, PRI, PRD, PAN, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza que integran la sesenta legislatura. Por otra parte, la Comisión Permanente eligió al diputado Javier Calderón Mena como vocal de la misma, en sustitución de su homóloga Irma Castañeda Urbano, que fungía como suplente del legislador Alberto de la Cruz Pozo, quien solicitó su reingreso a la sesenta legislatura desde el pasado 6 de julio. González García, entrevistada por los diversos medios de comunicación al término de la sesión de la Comisión Permanente, también resaltó que las seis fracciones parlamentarias acordaron abordar el tema del nombramiento del nuevo presidente consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, hasta que haya concluido totalmente el proceso comercial local.